Rubén Sánchez, llega el fin de semana, dicen que es más barato poner los electrodomésticos, pero queremos saber, ¿ha salido ya el precio de la electricidad? ¿Seguimos por encima de los 90 euros o cómo estamos? Buenas tardes Rubén. ¿Qué tal? Muy buenas, pues lo de que el fin de semana va a estar barata la luz, ¿será en Francia o vete tú a saber en qué país europeo? Más barata, dicen, o menos caro. Menos caro, bueno, un poquito menos caro, nada que ver con lo que teníamos hace un año, que eran esos hoy maravillosos 11 céntimos de media todo el mes, estamos en los 14 céntimos o 15 según el día en Horavalle, a ver qué susto nos da el sector este sábado y este domingo, pero no, no, este fin de semana de ahorrar vamos a ahorrar bien poco. Y sigue la situación igual, de hecho, esta quincena, esta segunda quincena, ha empezado con tres días extraordinariamente caros, así que la cosa puede apuntar a que va a ser todavía más elevado el precio que es la primera y que la factura va a acabar para un usuario medio en 90 euros, cosa que no hemos visto nunca en nuestra historia. Hay una información hoy en eldiario.es por la que te quiero preguntar y es que Competencia renunció a hacer una investigación sobre las eléctricas y llamados beneficios extraordinarios. ¿Tanto es el poder de las eléctricas o esto no se hizo porque no procedía? Bueno, nosotros desconocemos si en Competencia no tienen medios suficientes como para investigar todo lo que huele raro o han considerado que ahí no había ningún tipo de irregularidad, pero nosotros creemos que hay que dotar, primero, de más recursos a competencia, sin duda, no cuenta con los inspectores que necesita para todo lo que se está denunciando o lo que resulta sospechoso para los ciudadanos en los últimos años y, por otro lado, no se puede dejar aparcado ni considerar que es secundario absolutamente nada relacionado con el sector energético. Con las grandes compañías eléctricas, digamos que es el sector, junto al de las telecomunicaciones, que más hay que mirarlo con lupa, no de vez en cuando, sino absolutamente todos los días. Así que nos preocupa, evidentemente, esa información que ha trascendido y ahora que sigue sin anunciarse una investigación sobre lo que está pasando, pues igualmente nos parece que no, que no es correcto, que desde Competencia, en lugar de dar consejitos sobre planchar de madrugada, igual se tienen que centrar más en un discurso crítico sobre el sector eléctrico y darnos algo de tranquilidad. Si no se está investigando ahora, muy tranquilos, no nos podemos quedar con la que está cayendo. Ya, a ver, consumidores de Facua, Rubén Sánchez, desde vuestra perspectiva, ¿aquí qué hay? ¿Hay realmente una reacción de las eléctricas porque les tocaron estos beneficios que tenían y bajaron en bolsa? ¿Hay realmente que el mercado está así, que está evolucionando? ¿Qué está ocurriendo? Porque también se dice, ¿no? Hay incluso, por ejemplo, las nucleares, que debieran estar activas en algunos casos y no lo están y eso hace que suba el precio. ¿Qué hay realmente para que la electricidad siga subiendo? Bueno, de hecho, si ha habido una reacción de las eléctricas directamente al recorte de los mil millones de regalos que le estábamos haciendo, esos beneficios caídos del cielo, si ha sido una reacción esa subida, eso tiene pinta de fraude. No puede haber una reacción a una, digamos, decisión política del gobierno. Es como si me dices, oye, que al final quitan el impuesto a la generación y las eléctricas han reaccionado aplicando un incremento. Eso sería una práctica fraudulenta, alterar los precios de forma irregular y, por lo tanto, sancionable. Si ha sido una casualidad, oye, que justo después del anuncio del gobierno de ese recorte de ayudas extra ha habido una subida porque tenía que ocurrir, bueno, lo sabrá quizás competencia, estará investigándolo competencia. Nosotros no tenemos elementos suficientes para saberlo, pero desde luego huele extraordinariamente mal lo que ha ocurrido en las últimas semanas y también el hecho de que aquí parece que tenemos un precio más caro que en el resto de Europa o que en buena parte de Europa, que nos dicen la historia del gas está muy caro, el gas está muy caro, pero parece que en España tenemos que pagarlo más caro que en el resto de países. Rubén Sánchez, Consumidores de Facua.